Para salvar, nosotros tenemos que ganar. Obviamente con 36 puntos no te vas a quedar en Premia Emisión. Entonces, bueno, nosotros no nos da lo mismo. Nosotros, esos 10 puntos ahora de Sevilla, que es el que viene a jugar a casa, nosotros, como no estamos jugando la UEFA, no nos importa. Entonces, nosotros tenemos que ganar este partido para esperar a ver qué hacen los rivales y a ver si estamos salvados. Necesitamos todo el apoyo de la afición y, bueno, durante todo el año han estado con nosotros y ahora que son los momentos más difíciles es cuando realmente se está viendo que están a nuestro lado y nos están apoyando, como el día de Getafe y como el próximo domingo, que estaremos todos ahí. El domingo no vale otra que ganar. Bueno, Getafe tampoco valía otra que ganar porque si no tendríamos 33. O sea que esto es así. Yo creo que desde que empezamos la temporada, que empezamos muy mal, bueno, voy a pasar esto, que llegamos al final sufriendo y, bueno, creo que después de las penas once de jornada, tampoco hemos intentado llevar un ritmo normal a partir de ahí, pero bueno, si hubiésemos un poquito más al principio a lo mejor pues estaríamos mejor posicionados. Otros tenemos que ganar. Si no, pues esto más probable es que nos vayamos a segunda división porque obviamente ir a Bernabéu a ganar, pues es una tarea muy, muy complicada. Creo que lo consigue uno al año y si lo consigue. Y bueno, puede pasar, podemos ganar Bernabéu, pero nuestro objetivo es ganar este fin de semana y hacer 39 puntos y esperar a ver si tenemos suerte y no consigue ganar el Zaragoza sus dos partidos o el Deportivo. El equipo jugando igual, saliendo con la misma intensidad y teniendo el apoyo de todo el estadio, de toda la gente, creo que te va a conseguir los tres puntos. No nos queda otra que conseguir y bueno, nosotros estamos mentalizados, tenemos ganas, sabemos que tenemos que salir como ese día, tenemos que salir a que no hay un mañana y bueno, creo que el equipo lo va a conseguir. Tenemos ganas de que llegue el partido, que queremos ya ganar y a ver si con un poquito de suerte dejamos esta temporada, que no ha sido muy buena, pues zanjada y cumplimos el objetivo que había previsto desde el principio de temporada. Y bueno, ahora se ve que la temporada no es muy buena, pero cuando tú cumples tu objetivo, pues luego al final, pues el último día será el primero, creo que al final, pues el objetivo está cumplido y la temporada más o menos es buena. Sevilla, no sé Sevilla, que jugaba Champion UEFA, pero bueno, creo que tiene grandísimos jugadores, jugadores que van a la Selección Española y a sus respectivas selecciones de Támine Mundial y bueno, creo que tienen jugadores muy buenos y obviamente están peleando la UEFA por algo. El partido va a ser complicado, es un jugador muy bueno, va a ser la selección campeona de todos los últimos años y esa selección es un grandísimo jugador. Entonces, bueno, creo que sea un partido difícil ante un grandísimo delantero e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Él está motivado, creo que nosotros no hay igual, porque nosotros tenemos la motivación 100%, creo que no nos va a ganar nadie, ¿no? A eso y bueno, si mete dos como metió y luego gana Osasuna, como si mete siete. A mí me dice, bueno, gana Osasuna o puede meter lo que quiera. Creo que el objetivo no es que Álvaro Negredo no meta, sino que Osasuna gane. Entonces, bueno, obviamente cuanto menos entre el juego Negredo, más opciones tendremos. Sí, bueno, creo que el último partido no estamos teniendo acierto de cara a gol. El otro día, bueno, tuvimos un par de ocasiones, de las cuevas, llegada de Narno y eso, bueno, tuvimos un par de ellas, no pudimos meter, pero bueno, el día de Getafe creo que un partido con un pelín de fortuna, creo que hubiésemos metido un par de goles más. Y bueno, a ver si tenemos esas ocasiones el próximo día, que no todos los días vamos a fallar, ¿eh? O sea, alguno es de tanto insistir, lo mismo que digo, ¿no? De tanto insistir, al final tiene que caer. Así que si hacemos las mismas ocasiones que el día de Getafe, creo que tenemos las opciones de meter goles. El equipo tiene jugadores que han vivido esta situación, incluso jugadores jóvenes, como me tocó a mí vivir el año pasado. Y bueno, no es novedad para casi ninguno de ellos. Creo que los futbolistas que salgan al campo saben que puede haber un gol del rival, puede haber una expulsión, un penalti o lo que sea, que se tienen que sobreponer y que, bueno, que el partido siempre encuentra dificultades y al final hay que resolverlas. Nosotros tenemos la motivación a tope. Creo que este equipo llevaba varios partidos sin ganar, cuando el míster puso las imágenes. Y creo que nosotros hacemos cosas bien, hacemos cosas muy bien. Creo que es uno de los equipos menos goleados y eso que en las últimas salidas nos ha metido un montonazo de goles. O sea que, y aún así seguimos siendo los menos goleados. Entonces, creo que algo tendrá que hacer bien el equipo, ¿no? Un equipo no está peleando el descenso y con posibilidades a la base cuando hace todo mal. Creo que esas virtudes que tiene este equipo hay que demostrarlas y, bueno, lo que peor hace el equipo creo que hay que intentar esconderlo para el próximo día sacar lo mejor de cada uno y poder ganar el partido. El día de Basa no estuvo afortunado. Pero, bueno, ya te digo, una vez este quitan, otra vez este dan. Esta temporada creo que nos han quitado más que nos han dado, pero, bueno, juega la temporada que viene es al revés. Nunca se sabe, entonces yo espero un buen partido de Muñiz y, bueno, es un gran árbitro y por eso está en Primera Vision. Si no, pues no estoy ahí. No, pues no estoy ahí.